La fiscal general reunida en secreto con algunas de las principales figuras de la cloaca mediática. Bueno, ¿qué hicieron para salir del paso de este escándalo? Pues se sacaron de la chistera y se habían reunido en ese piso para hacer una entrevista. Vamos, que se inventaron una falsa entrevista a posteriori para justificar la reunión. Ayer mismo, Elisa Beni, en conexión con el Enjaque, el programa de Javier Lápiz en Euskal Televista, que fue el único programa, la única televisión que dio la noticia de aquella reunión cloaquera, confesó que efectivamente esa entrevista fue inventada. Elisa Beni, que estaba defendiendo a la fiscal general. Es decir, que no es que Elisa Beni estuviera acusando, estuviera revelando algo para poner dificultades. Que ella lo que estaba diciendo básicamente es que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, es una figura intachable y en su defensa de Dolores Delgado reconoce en la entrevista que sí, que efectivamente la fiscal general del Estado se la inventó. Vamos a ponerla, Lolo. Mira, termino de entender una cosa. Aquella entrevista del pseudo periodista Inda era infumable. Y nos intentó vender que habían quedado para hacerle esa entrevista. No, no habían quedado para hacer la entrevista. Claro, hombre. Es verdad que la entrevista la hacen a posteriori. Yo te lo cuento, te cuento la verdad porque la sé desde antes. Es alucinante. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. O sea, resulta que la fiscal general del Estado se cita nada más y nada menos que con Eduardo Inda, el día además en el que Villarejo sale de la cara. Resulta que está por ahí. Y Lebeleta les pregunta, se van a la carrera y después para decir cómo justifico yo algo tan impresentable, que es una manera de justificar que es impresentable. Nos inventamos una entrevista. Claro, la fiscal general del Estado y exministra del PSOE da entrevistas a OK Diario. Y la entrevista resulta tan inverosímil que la abogada defensora de la fiscal general del Estado en los medios de comunicación, Elisabeth, dice Pues sí, la verdad es que la entrevista es inverosímil y no habían quedado para eso. Y esto se normaliza. O sea, es como ponen cara como de... Si pillas a alguien robando y decimos, bueno, ¿qué pasa? Si aquí roba todo el mundo, que no puedo robar yo. Y esto...